Hola, en este vídeo vamos a ver cómo completar la declaración jurada única para aquellas cooperativas mutuales de la categoría micro, para los trámites de presentación posterior de asambleas que se realizan mediante la plataforma TAD. En este vídeo vamos a ver como ejemplo el caso de una cooperativa. Una forma sencilla de buscar el trámite es poner posterior en el buscador de la plataforma TAD. Allí nos van a aparecer como trámites presentación de documentación asamblea ordinaria-mutuales, presentación de documentación asamblea extraordinaria-mutuales, presentación de documentación asamblea ordinaria-cooperativas y presentación de documentación asamblea extraordinaria-cooperativas. Vamos a ver un caso de Asamblea Ordinaria Cooperativas. Hacemos clic en Iniciar trámite y a continuación la plataforma nos va a pedir que confirmemos los datos de la persona humana que está presentando el trámite en representación de la cooperativa. Al continuar, veremos distintos campos o ítems a completar. Algunos de ellos tienen un asterisco rojo. Esto significa que son ítems obligatorios que hay que completar. Los ítems que no tienen asterisco son de presentación opcional, según las características de la asamblea que estemos presentando. Para este ejemplo, vamos a ir directamente a la declaración jurada única, instituida por la resolución renovar para aquellas cooperativas y mutuales que pertenecen a la categoría micro. Las condiciones para que una entidad sea considerada micro son estar dentro del primer año de vida como cooperativa o mutual, o tener una facturación menor a la indicada según el rubro, en el caso de la cooperativa, o patrimonio neto, en el caso de las mutuales. En el primer cuadro de diálogo se informa cuáles son las condiciones para ser consideradas micros. Por ejemplo, si mi actividad económica principal es de construcción, el límite de ventas totales anuales es de 24 millones 990 mil pesos, si es de servicios, de 13 millones 190 mil pesos, y así según la actividad realizada. Estos montos corresponden a marzo del año 2022. Siempre es conveniente corroborar los montos actualizados al momento de realizar el trámite. Recordemos que la resolución renovar instauró este beneficio de unificar tres regímenes de información en uno para aquellos ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2021. Para los años anteriores tendremos que realizar los regímenes informativos vigentes en ese momento que eran autoridades web, balance web e informes socioeconómicos. Siguiendo con nuestro ejemplo, informando el año 2021, supongamos que la facturación de este año de nuestra cooperativa fue de 200 mil pesos. Luego tenemos que informar la actividad económica de la entidad. En nuestro ejemplo, venta al por mayor de mercaderías. Si tuviera más actividades económicas, las podemos agregar con el botón con el signo más. A el sistema nos pide informar la cantidad de personas asociadas al momento de cierre de ejercicio. Si nuestra cooperativa cierra el ejercicio al 31 de diciembre de 2021, tenemos que informar las personas asociadas al 31 de diciembre de 2021. Es decir, no las que fueron a la asamblea. Supongamos que esta cooperativa tiene 20 personas asociadas. Otro dato a informar es la situación económica financiera cuyos datos surgen de los estados contables auditados. Aquí debemos ingresar el activo corriente. Supongamos que el activo corriente es de 100 pesos. Luego, activo no corriente. En nuestro ejemplo, vamos a suponer que es 0 pesos. Si la entidad no tiene deudas, por ende no tiene pasivos, ni corrientes, ni no corrientes, ponemos 0 pesos. Luego, el patrimonio neto que surge del balance. Recordemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Así que si yo tengo un activo de 100 pesos y no tengo ningún pasivo, el patrimonio neto por defecto tiene que ser de 100 pesos. Otro dato a informar es el resultado final del ejercicio. En este caso, es de 10.000 pesos. Por último, debemos informar el origen de los ingresos. Esta sección está compuesta por cuatro datos. El primer dato es cuánto fue de venta de bienes o servicios. Supongamos que en este caso, las ventas fueron 200.000 pesos. El segundo, cuánto recibimos de donaciones. Imaginemos que la entidad no recibió, así que ingresamos 0 pesos. El tercero, cuánto fue de subsidios. Supongamos que de subsidios recibió 1.000 pesos. Y finalmente, otros, para cualquier otra categoría que no esté considerada en las anteriores. Una vez completados estos datos, hacemos clic en guardar y ya está informado todo lo que nos pide la declaración jurada única. Finalmente, completamos el resto de los ítems según las características de la asamblea que estamos informando y hacemos clic en confirmar trámite. Recordemos que las cooperativas, por ley, tienen que informar sus asambleas no solo al INAES, sino también al órgano local competente, salvo las cooperativas radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante cualquier duda o consulta, pueden enviar un correo a fiscalización arroba inaes punto gov punto ar. Muchas gracias.